El acoplador para dolly tipo H más resistente al desgaste del mercado, el 990 de Premier Manufacturing, es perfecto para cajas secas, cajas refrigeradas y remolques encortinados y cualquier otro tipo de remolque. Diseñado para uso fácil, el 990 cuenta con una placa de golpe hecha de material Primalloy de Premier Manufacturing, agregado por ingenieros de fabricación de primera, esto debido a la necesidad de los clientes. La placa de golpe ayuda a destrabar fácilmente el acoplador con un simple golpe de una mano o un pequeño martillo. El acoplador 990 de Premier Manufacturing es un 20% más resistente al desgaste que el de la competencia y cumple con todas las normativas vigentes en México. Termine con la frustración de acopladores difíciles de operar. La solución está en el acoplador 990 de Premier Manufacturing. Para ver las opciones de argollas que son compatibles y para saber más, visite premier-mfg.com-es.